Saludos y muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenido, bienvenida a Ibiza Sónica en un 9.5.2 FM. Bienvenido a Sónica Sessions by W Ibiza. Tu cita semanal de domingo tarde hasta el 26 de septiembre aquí en Ibiza Sónica desde el hotel W Ibiza, desde una rooftop llamada Glow, donde tenemos una Infinity Pool maravillosa con un montón de vistas fantásticas como a siesta, al mar Mediterráneo o bien a Pux de Misa. Mi nombre es Carlos Sens y te invito a pasar las próximas dos horas junto a mí, donde voy a estar pinchando, locutando y contándote toda la programación que tiene este maravilloso hotel llamado W Ibiza aquí en Santa Eulalia del Río. Directo que realiza esta casa Ibiza Sónica desde la FM en el 9.5.2 de la frecuencia modulada y a través de video streaming en las redes sociales de nuestra casa y en las redes de W Ibiza. Sin más dilación te doy la bienvenida a las Sónica Sessions by W Ibiza desde Glow, la piscina situada en el rooftop de este hotel. Bienvenidos, comenzamos. Bienvenidos, buenas tardes, hola a todos, bienvenidos a Sónica Sessions by W Ibiza. Your weekly appointment from Sunday afternoon until September 26 here in Ibiza Sónica from the W Ibiza Hotel. My name is Carlos Sens and I invite you to spend the next two hours with me, who will be DJing, announcing and telling you about the programming, the schedule, that this wonderful hotel called W Ibiza in Santa Eulalia del Río. Welcome to the Sónica Sessions by W from the Glow, the pool located on the rooftop of this hotel. Welcome to the Sónica Sessions by W Ibiza. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, nos encontramos en... Santa Eulalia. Gracias. 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 ... Gracias. 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 ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tell us, the summer is beginning. It feels like it's beginning, doesn't it? Yeah, it's a slow burner, but the island feels like it feels busier. Ibiza town was bustling when I was there recently. And yeah, I think it's, I think we're going to get there eventually. You are one of the promoters in this summer 2021 here in WU Ibiza. Tell us about the, what is the different parties that you realize here? So this year I'll be doing Saturdays with Paradise 45, which last year I did on Thursdays here. With a, yeah, a new disco and deep house and underground disco feel. Obviously this year the difference is we have this beautiful new rooftop called Glow. So we're doing, we're having DJs upstairs and we're calling this Deep Disco Sunset, so it's more of a Balearic vibe. We have the likes of Phil Cooper, Mr. Doris, Ben Westbeach, who played for us yesterday. And then downstairs in the lounge I'll have joining me, Mr. Doris will be joining me there as well. John Jack, Samantha, you know, a whole, like kind of range of great DJs playing just a warm underground disco vibe. Guy is, 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 is too much different to play because now the, the people need to understand that now the clubs is closed, but the, the hotels like, like WU is, is like one super offer to enjoy a lot of, uh, installations, uh, in different places. And it's different, no, to, 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 to focus one party for a club or for a hotel. Yeah, I mean, it's, you know, we're in strange times, no doubt. Um, it feels like, uh, things are slowly changing with, you know, the vaccination programs and, uh, and dancing feels like it's slowly coming back. Um, I think outdoor, uh, dancing will hopefully be with us legally soon. And then, uh, we have some test events being done here in Ibiza next week. And if they go well, then hopefully there will be dancing everywhere by, um, end of July. This is what we're hoping. But at the moment, um, we still don't know if the clubs can open and, and what the situation will be. So, um, but there's so many, uh, great DJs you can go in here in, in amazing places like this anyway. So we keep the spirit alive. Um, and, uh, and I think as the summer goes on, things will, uh, we'll get better and livelier and, and dancing will be back. I hopefully, uh, uh, the guy, my friend, thank you so much for, for this interview and, and, and the last question is for what kind of people is focused your, your parties? Different kind of people depend on the Paradise 45 or it's for the... It's, it's, it's basically for people who, who like, you know, obviously, when it's not a nightclub, it's, it's, it's a hotel, but, um, it's still got a lively atmosphere. Es una música que puedes danzar cuando podemos danzar. Y en el baile, la vibe es más de un sonido de Balearic, que se construye a la noche de la noche, desde un descanso lentamente a un descanso lentamente. Y luego, en la lounge, empieza con un descanso lentamente y se vuelve más rígido mientras la noche continúa. Para Guy Williams, ¿cuál es el lugar preferido? ¿El rooftop o el baile? Oh, dos por diferentes razones. Quiero decir, esta vista aquí, y quién no le gusta estar fuera, como esta. Y luego la lounge, para un poco más de una atmósfera club, pero no es un club. Guy, muchas gracias. Te deseo todo lo mejor en esta temporada, con las diferentes partidas. Y por supuesto, nos vemos aquí en un par de veces. Muchas gracias por tenerme. Gracias, gracias Guy. Pues ya sabéis, podéis encontrar a Guy Williams con sus diferentes fiestas cada sábado aquí en W Ibiza. No te lo pierdas. Tiene mucho que ofrecerte. Venga, nosotros seguimos en directo desde esta zona llamada Glow, que es el rooftop de W Ibiza, donde cada domingo también nos puedes encontrar hasta el 26 de septiembre, realizando nuestros happenings llamados Sonic Assessions by W Ibiza. Hablaremos también con más promotores. Hemos hablado recientemente con Guy Williams, el promotor de Paradise 45 y Deep Disco, que se realizan en diferentes zonas. Una en la piscina de abajo, de la entrada del hotel, y otra en el rooftop, donde nos encontramos ahora mismo, que es la verdad que las vistas son increíbles y maravillosas. Ya sabéis, se podéis encontrar aquí cada sábado. Seguimos en directo. Esto es Ibiza Sónica desde W Ibiza. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga, seguimos en directo. Yo soy Carlos Sens, pinchando para ti durante las próximas tres horas. No sé ni la hora que es. Ahora mismo son las 7 minutos en este domingo 20 de junio. Recordándote que me puedes volver a encontrar pinchando aquí en W, Ibiza, en este hotel maravilloso en el corazón de Santa Eulalia, justamente al principio de la ciudad. Y me puedes encontrar el próximo domingo 11 de julio, donde voy a estar de nuevo con vosotros aquí en W, Ibiza, y también el domingo 22 de agosto. Ya sabes que puedes venir por aquí, puedes reservar tu cama o tu zona para disfrutar de los cócteles maravillosos que realizan aquí, tanto en el rooftop como en la zona glow, como en el wet deck, que es la piscina de la primera planta del hotel. Dos horas con la radio, dos horas con Ibiza Sónica, en directo con entrevistas con música, programa que puedes escuchar a través de la FM en el 95.2 FM o que también lo puedes ver a través de video streaming, el video que te estamos ofreciendo a través de nuestras redes sociales o las redes sociales del hotel W Ibiza. Ya sabes que aceptamos tu like, tu comentario en cuanto a la música que escuchas y también nos encanta que nos digas desde dónde nos escribes. Desde aquí, gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, ya que sin vosotros esto no sería posible. Venga, continuamos. Yo estaré aquí hasta las 10 de la noche hoy pinchando, una hora de programa todavía y tres por delante, seleccionando buena música para lo que tengo delante, que es el mar Mediterráneo y unas vistas maravillosas de la isla, como es siesta, puys de misa y buena parte de la isla aquí a mi derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We don't need people. We don't need people. We don't need people. No, we don't need people. People. We don't need people. We don't need people. We don't need people. We don't need people. No, we don't need people. 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, voy a comentaros acerca de la fiesta que tendrá lugar este próximo jueves, día 24 de junio. La fiesta de Alfredo & Friends. Hablábamos antes con uno de los artistas que estará pinchando junto con Alfredo, como es Sadido, y también mi buen amigo y hermanito Ryan O'Gorman. Estarán los tres, Alfredo, Sadido y Ryan O'Gorman, este próximo jueves, día 24 de junio, aquí en W Ibiza. ¿Y qué os cuento? Pues es que sin Ibiza no habría Alfredo y sin Alfredo Ibiza sonaría muy diferente. Al llegar a la isla en el año 1976, desde su Argentina natal, poco después se dedicó a asentar las bases del sonido balear, que todavía resuena hoy, y de hecho su eclecticismo salvaje pero bien formado. El informado sigue siendo, en gran medida, el sonido más asociado con esta isla, la isla de Ibiza. Ahora también ha influido en legiones de DJs jóvenes y apasionados que mezclan sonidos fuera de las normas habituales del 4x4, en clubs, festivales de todo el mundo. Cada evento lo encontrarás curando una velada rica en historia musical y con la banda sonora de conjuntos baleares con visión de futuro, apelando a todas las formas del disco, dab, afro, pop, soul, jazz, house clásico, house contemporáneo y por supuesto un montón de oscuridad, joyas baleares de lo viejo a lo nuevo. Eso es lo que puedes encontrar cada jueves aquí en W con el bueno de Alfredo & Friends. Este próximo jueves, día 24, como te he dicho estará actuando Alfredo, el bueno de DJs Adido, con el cual estuvimos en entrevista, y Ryan Ogorman. Desde aquí también le mando un fuerte beso al promotor, que es mi buen amigo Simon Morel, que es el dueño indiscutible de ese gran sello discográfico llamado Fina Records. Así que, si está escuchando la radio, un fuerte beso, Simon. Venga, seguimos. Yo sigo pinchando houseito, sigo pinchando deep house, un poquito de todo, aquí en este glow, que es el rooftop, con una piscina infinity con vistas a siesta y al mar mediterráneo, en la parte más alta de este hotelazo llamado W Ibiza, aquí en Santa Eulalia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 I love this music. Look around. I love this. 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 Gracias por ver el video. 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 Venga, más eventos, más happenings que suceden aquí en W Ibiza. Quien nos presenta para los viernes la fiesta o el happening Wild Child. Con artistas como Tom Grimes, Smythe o Kiki, entre otros, este próximo 25 de junio. Desde el Glow Bar, donde nos encontramos ahora mismo, la azotea o rooftop de W Ibiza. Horario entre las 7 de la tarde y las 10 y media de la noche. Venga, os resumo brevemente de qué va este evento. Es un evento para sentirse bien aquí en el rooftop a medida que sentimos el aire libre en esta nueva azotea de W Hotel este verano. Piensa un atardecer relajado durante todo el día mientras disfrutas de los sonidos épicos de todos los residentes de esta fiesta e invitados de Wild Child durante todo el día. Una celebración de lo bello, lo audaz, el pasado, el presente y el futuro. Los inadaptados, soñadores, oportunistas o bailarines. Ven y descubre este concepto llamado Wild Child. Este próximo viernes, día 25 de junio. En el Glow Bar desde las 7 hasta las 10 y media y en el W Lounge desde las 9 hasta la 1 de la madrugada. Ya sabes que necesitas reservar para poder asistir. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y 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